Si ha llegado el momento, ya tita del alma, de hablar sin mentiras Es un mes, esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiabas, y tú, ni me miras Al principio, dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años, y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo Y a lo vez me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó Ya llegaron las nieves, digo, perdón Las flores de mayo 26 casi De abril Culminando este mes Y se avecina el mes de mayo, saludos Chao, que ahí están mis cuates Que ahí están mis cuates Cece Ve 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 Va Ve Ve